Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Isaku y hoy os traigo un nuevo vídeo de Plantas contra Zombies 2, It's About Time. Hoy vamos a hacer uno de esos vídeos en los que hablamos un poco del mundo al que estamos jugando, igual que hablamos del vueltacassete de neón o de la edad oscura, pues hoy vamos a hablar de lo que sería la playa de la granola, porque como sabéis, yo pues ya jugué todo esto, lo tengo que decir en cada vídeo, os jugué Plantas contra Zombies 2 para lo que serían los logros y para la review, y entonces pues tenemos ahí esos gameplays y lo que hacemos es subirlos pues en un rollo formato podcast, con esto de fondo de gameplay, y entonces pues nada, vamos comentando así un poco pues historias y demás, y hoy pues vamos a hacer un poco pues lo de hablar del mundo concreto para explicaros también ya no solo lo que sería cualquier cosa, si hablamos de cine o lo que sea, sino para que vosotros sepáis también acerca del videojuego y no simplemente tengáis aquí o os puedo dar algún consejo o alguna cosa también de lo que hemos ido viendo. Bueno, entonces, en la playa de la granola, este es bastante difícil, ay dios mío Latos, es bastante bastante complicado, yo para mí es el mundo más difícil de todos, tiene un par de niveles bastante chungos, y pues nada, tendréis que joderos, tendréis que pasároslo, y pues bueno, pues de la mejor manera posible esperemos. Por un lado, las plantas que nos dan, así lo que serían las oficiales, ¿vale? Las que te aparecen ahí, luego a lo mejor no recuerdo ahora si te dejan utilizar algunas específicas, mientras, que ya hubiesen aparecido antes, de estas de pago, pero bueno, así lo que son las plantas que te van a dar si tú te pasas este mundo, por un lado son los nenúfares, porque este mundo tiene la cualidad de que hay una parte que está de tierra, porque es una playa, entonces está en tierra, y la otra está en mar. Tú en mar solo puedes plantar plantas acuáticas, y ahora mismo quiero recordar que solo hay una planta acuática, no, el cocodrilo, dos plantas acuáticas ahí. Hay dos plantas que pueden estar, tengo dos tíos, hay dos plantas que pueden estar en el agua, que son el cocodrilo y, y no me acuerdo, las algas estas que le enganchan ahí al zombie se le llevan para abajo. Creo que no hay ninguna más, o por lo menos dentro de las que no son de pago, de las de pago ahora mismo no lo sé. Entonces, lo que te hace el nenúfar, bueno, y el nenúfar, obviamente, el nenúfar lo que hace es que crea como esa balsita, ¿no?, donde puedes poner encima una planta. De esa manera, si hay agua, tú puedes en esa casilla plantar una planta. Plantas un nenúfar y encima del nenúfar pones una planta. Ahora mismo no caigo, si por ejemplo las patatas, porque las patatas son muy... La papapum es muy específica y, por ejemplo, en el mundo de los piratas, en la parte inicial las puedes poner, pero en los tablones que están sobre el agua, ahí no las podías plantar. Entonces, no sé si se puede plantar una papapum encima de un nenúfar. Pero bueno, yo qué sé. En general, la mayoría, vamos a decir, de las plantas, se podrían plantar encima de un nenúfar. Y ese es un poco, pues, su utilidad. Crearte la casilla donde se supone que no puedes plantar porque hay agua. Lo que sería la habilidad especial, si le pones los nutrientes, es que crea varias alrededor para que así tengas varios nenúfares, porque supone que estás en una zona de agua, pues todo es agua ahí. Y luego tenemos también los cocos, estos bolos, que están bastante majos. Son tres bolos, son, bueno, bolos realmente, tres bolas de bolos. Uno naranja, que es el más grande, otro azul, que es de tamaño mediano, y uno como de un azul clarito, que sería el pequeño. Obviamente, a mayor bolo, o sea, bueno, mayor tamaño de la bola de bolos, pues más quita al zombi. Entonces, primero te las va lanzando y se queda sin ellas. Siempre vas a tener la más pequeñita de todas, que se va a lanzar constantemente, pues, con su tiempo de recarga, cada vez que aparezca un zombi. Y ya si están mucho tiempo sin que vengan zombis, entonces las otras se regeneran. Pero claro, tardan un rato y entonces, pues, te puedes quedar sin ellas rápidamente. En cuanto vengan dos zombis, las pierdes. ¿Qué cualidad tienen estas bolas de bolos? Que se supone que atacan en línea, pero cuando golpean a un zombi, la bola de bolos se va a otras líneas, o sea, sale rebotada. Entonces, pues, va golpeando en zona, rebotando de un sitio para otro, hasta que se va de la pista. Claro, ¿qué es lo que pasa con eso? Que puede cargarse a muchos zombis. Esa es una ventaja que tiene. Que el daño que tú metes a algo, pues, puede ser, a lo mejor, si te vienen, tienes muchos zombis encima, empieza a rebotar. Y a lo mejor, contabiliza como un daño que le has hecho, imagínate, a ocho zombis. Pues, la verdad es que eso está bastante bien. El problema es que es un poco caro, pero, en caso de que la consigas poner, pues, oye, está bastante bien. Y su mejor ataque, pues, sería como una bola de bolos ahí, súper mega poderosa. Se regenera ya de por sí. Si, por ejemplo, solo tenías una de las bolas de bolos, porque las otras dos han lanzado, se insta, regeneran, para que vuelvas a tener tres. Y lanza tres bolas, creo que son, como en plan, no sé si decir, eléctricas, o ahí, pues, como con energía, tal. Y esas meten una hostia, pero como panes. Entonces, pues, y además también rebotan, entonces, pues, puedes cargarte a un huevo de zombis utilizando unos dientes sobre la bola de bolos. Luego tenemos, ya digo, la planta esta, la alga, que lo que hace es que a un zombi, que tú la colocas en el agua, y entonces un zombi que esté viniendo, una vez que entra en ese rango que tiene dentro de la casilla, pues, le coge y le absorbe y se le lleva. O sea, puede ser a cualquier zombi, o sea, se puede cargar a un zombi normal que vaya, uno con conos, uno con casco. O sea, sí que se los puede insta matar. Obviamente no va a insta matar a un gigante, pero a los otros, no sé si, por ejemplo, al calamar también, creo recordar, que lanza calamares, ya hablaremos de ese. O sea, que a zombis específicos que vayan por el agua también los hace daño, pero ya digo, al menos a los gigantes. No sé si a todos los de los otros, pero yo creo que sí, aunque ahora mismo tampoco te lo aseguro. Si le pones un nutriente, lo que hace es que de repente, pues, las algas salen un montón y se llevan, pues, imagínate, cinco zombis. Y se los insta matan. Luego, por otro lado, tenemos al cocodrilo, que a este le puedes dejar en el agua. Y lo que hace es que si tiene espacio, porque esté plantado sobre tierra, lanza, pues, no sé qué sería, como unas, no sé, unas pipas, un algo, lanza un proyectil. Y entonces el proyectil ese golpea, pues, como si fuese un lanzaguisantes, igual. ¿Qué cualidad tiene también el cocodrilo? Que cuando le tocan, cuando están en su casilla, instantáneamente salta y va haciendo como mordisquitos. Va ñasca, 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 por toda la fila hasta el final. Y ese ñasca, ñasca quita una auténtica barbaridad a los zombis. Entonces, en ese sentido está bastante bien, porque dices, tengo una fina línea ahí esta de decir, ¡ay, Dios mío, me van a matar! No pasa nada, porque este cocodrilo, ya, si se lo carga a alguien, va a causarles mucho daño a los zombis. Pero, bueno, claro, obviamente, si te viene un gigante, pues, no lo vas a matar porque el cocodrilo salte. Es un poco también como una que hay un rábano con unas pinzas, pues, es el mismo rollo. Y, claro, viene bien, pues, por ejemplo, para partidas así, ya digo, en las que se te van a venir muchos zombis. Pues, entonces, ya no solo es que les lances los proyectiles, sino que les vas a quitar, te vas a asegurar quitarles un montón de vida a toda la fila, si por lo que sea le tocan y saltan. Luego, también es útil en ese sentido, pues, en partidas en las que hay gallinas. Aunque, obviamente, siempre va a ser mejor un junco eléctrico. Pero, en caso de que vengan, pues, las gallinas y demás, este, como ataca toda la fila y las gallinas te van a aguantar solo un golpe, pues, se carga todas las gallinas que te vengan por la fila. Entonces, es una planta que es simpática en ese sentido. Luego, también en eso, que la puedes colocar en el agua. Lo cual, pues, bueno, te genera que cuando está ahí, pues, hace ese efecto de que si alguien se acerca, pues, le va mordiendo, o sea, va ahí, salta y muerde toda la fila. Y luego tendríamos el plátano. Bueno, perdón, y la mejor técnica que tendría, si le pones un nutriente, es que salen varios cocodriritos y van saltando ahí, no sé, dos, tres. Y van haciendo ese daño, ¿no?, de ir comiendo ahí, de ñasca, ñasca, ñasca de mordisco, pues, lo van haciendo a toda la fila por los dos, tres que saltan. En cuanto a precio de soles, no es muy caro, o sea, que está bien. Y, por ejemplo, el alga tampoco es caro de precio. Por lo que, desde luego, el alga, sin duda, en una partida de playa tiene que caer sí o sí. El cocodrilo, pues, ya más tal, pero el alga y el nenufa son indiscutibles. Luego tendríamos el plátano. El plátano este es un tipo de lanzador proyectil catapulta. Es carísimo, pero claro, quita un montonazo de vida, o sea, quita bastante. Y lo que hace es que el plátano está como pelado y entonces, pues, sale lo que vendría a ser, es la cáscara y vendría a ser el proyectil, el plátano de dentro, ¿no? Entonces, aquí lo que tienes que hacer tú es tocar la pantalla porque tú coges y pones el plátano, ¿no?, en el sitio. Tú vas y ¡pum!, le plantas. Cuesta 400 soles o cosas así. Es decir, ya digo, está bastante bien, pero cuidado también con lo que cuesta, con lo que tarda en recargar. Entonces, pues, bueno, un poco tal que así la cosa. A lo mejor compensa más incluso una sandía, pero bueno, yo qué sé. El caso es que tú tocas al plátano, entonces el plátano como que pasa a una posición como un poco ofensiva y luego tú tocas en la casilla que tú quieras. Entonces el plátano sale, hace ¡panama! Y entonces sale volando ahí lo que sería el plátano, la comida, no la cáscara, la cáscara se sigue quedando ahí y cae en formato de proyectil y hace, pues, un poquito de daño en área en esa fila y la hostia que mete en la casilla en la que cae, pues, es bastante tocha y puede reventar a un zombi normal, por ejemplo, lo revienta de un golpe. Creo que a uno con cono también, pero a uno de casco creo que no. Creo que no debería, a no ser que tengas la planta muy subida de nivel o lo que sea, pero si no, no debería. ¿Y cuántos golpes pueden ser para cargarse a un gigante de plátano? Dos o tres o algo así, ¿eh? O sea, si le conseguís meter, creo que son dos. Si le conseguís meter dos a un gigante, a lo mejor os lo cargáis. Aunque también depende del tipo de partida que sea, del nivel de los zombis, del nivel de tu planta... O sea, que hay muchos factores. Pero bueno, si no son dos, serán tres, imagino. Y luego depende, porque también, ya digo, zombis de estos gigantes, que creo que hay algunos con más resistencia que otros. Pero bueno. Y esas serían las plantas. Ya digo, luego el ataque especial sería que hace... Y entonces, pues, salen varios de esos proyectiles. Ahí tú no puedes decidir dónde y donde caen, pues, revientan. Un poco como la sandía. Aquí ya digo, la cualidad específica que tiene esto es que tú tienes que tocar al plátano para decirle modo ataque activado y tienes que tocar en la pantalla del móvil la casilla para que caiga ahí. Si lo jugáis en algún tipo de emulación, por ejemplo, en el ordenador, no tengo ni la más remota idea si hay algún tipo de cursor o algo. Porque si no está planta, yo no sé cómo podrías hacer para que funcione. Entonces, ni idea. Pero bueno, está pues bien, bastante integrado. Lo que pasa, que depende, no sé si de la pantalla, si es por el juego o por qué. Hay veces que a lo mejor tú le tocas para que se ponga en esa posición de ataque y instapiensa el juego que estás diciendo que ataque en esa misma casilla donde está el plátano. Entonces tú haces plum, tocas y de repente pues le cae el plátano encima del plátano. Pero bueno, vaya desperdicio. O sea, porque ahora hasta que cargue otra vez, saque la fruta y todo eso, esta planta la tengo inutilizada. Son cosas que pasan y son bastante molestas cuando pasan. Así que ahora vamos a hablar un poco de los zombies que hay y de las características. Y si veo alguna planta extra que pongan, pues ya os lo comento. Mirad, la característica del mapa es, ya digo, lo del agua y la marea. Veréis que hay una parte de tierra y una parte de agua en las partidas. Y hay como una flechita, pues eso indica hasta dónde va la marea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la marea puede bajar o puede subir, pero si hay una flechita siempre va a ser hasta ahí. Todo lo demás lo tenéis asegurado que siempre va a ser de tierra, siempre. Ahora, si por ejemplo la flechita pues está justo, ocupa todo el mapa, pues entonces no vais a tener tierra fija constantemente. Puede que la marea baje y os deje algunas casillas, que os deje todas, pero luego esa marea puede subir y cuando suba, en determinado momento, porque ya os habéis calcado aquí zombies o el motivo que sea que haga que suba la marea, pues entonces si tenéis una planta sobre tierra que no es de estas acuáticas, pues la hunde y la mata. Por lo tanto tenéis que tener por eso los menúfares y pues podéis plantar tranquilos en tierra si la flecha no llega hasta donde está en esa tierra, porque nunca iba a haber agua y si no, pues vais a tener que andaros con cuidado. Porque va a haber momentos en los que la marea baje completamente, todo se quede de tierra y aparezcan un montón de zombies que estaban sumergidos. O sea, de repente se os van a venir un montón, así que ahí tenéis que tener cuidado con eso también. Y luego pues nada, voy a mirar así a ver si salen los zombies. Así estos primeros son normales, luego pues ya con su indumentaria clásica de su respectivo mundo. Y ahora si encuentro ya la de la playa que tengo que utilizar, esta va a ser la hostia. Vale, vamos a ver, así de momento no veo nada. Voy a quitar de aquí esto de grabar, porque si no, no lo veo. Y tú dices, ¿qué estás diciendo, Saku? Si nosotros solo estamos viendo el gameplay. ¡Calla! Que estoy viendo yo mis cosas, joder. A ver, eh... Bueno, también ponen bastante la planta carnívora. No sé si la planta carnívora la habíamos hablado alguna vez, no sé si salía en otro. Luego en... En el presente va a volver a estar presente. ¡Ja, ja! Va a volver a estar presente. Y lo que hace esta planta carnívora, que era, creo recordar, una de las plantas que te salían en el Plantas contra Zombies 1 que tú podías tener. Sin embargo, aquí es de pago. Lo cual, pues, toca un poco los cojones. Porque dices, una cosa es que plantas nuevas sean de pago. Pero tío, una planta que estaba en el Plantas contra Zombies 1 que sea de pago, me toca un poco los huevos. Pero bueno, yo qué sé. Ya digo. Lo estuvimos viendo y son 100 plantas las que tienes. Pues mira, si no te dan esta, pues qué mala suerte. Ahora sigo pensando, aunque defendiese en su momento en el análisis, que Plantas contra Zombies, por lo menos dentro de lo que cabe, es un juego gratuito. Por lo tanto, no me parece mal si te quieren decir 15 millones de euros si quieres esta planta, porque tienes el juego gratis y tienes 100 plantas a tu disposición. Sí que es verdad que desde que hice ese vídeo, esa review, poco después yo creo, empezaron como a incrementarse, o a mí me dio la sensación, el tema de los anuncios. Se incrementaron mucho. O eso al menos, ya digo, según mi parecer, si a lo mejor antes, yo qué sé, te saltaba un anuncio cada 3, 4 partidas que jugabas, ahora es cada vez que juegas algo, cada vez que te matan, cada vez que... Y es como, tío, por favor, yo ya te he pagado este juego, que si ponte que saliese un juego de este estilo por este precio, por no sé qué tal, que serían a lo mejor 20, 30 euros, yo te los he pagado de sobra. No me jodas con todos los anuncios que me he comido, o sea que... vamos a relajarnos. Y bueno, pues la verdad es que yo también pienso que 5 euros es muy caro, o sea, yo no sé, esos serán estudios de mercado o hasta dónde pueden apretar los de EA a la gente para que se compren las cosas. Pero yo pienso que, hombre, si es algo que te cuesta un euro, pues a lo mejor dices, oye, mira, me gasto un euro en tal, vale, pero decir, hostia, me gasto un euro en una... o sea, me gasto 5 euros en una planta, uff, a mí se me hace muy duro. O sea, yo jamás pensaría en gastarme 5 euros en una planta porque me parece una brutalidad, porque es que es casi un videojuego, ya 5 euros parece que no, pero te puedes comprar un juego así chiquitillo, no sé qué tal, te lo puedes comprar por 5 euros en rebajas... Entonces, por una planta 5 euros a mí me parece algo monstruoso. Pero también hay que decir, como ya digo, que es un juego gratuito y por tanto, pues... tienen el derecho, entre comillas, decir que todo lo que no sea... Mientras no sea un petuguey, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, yo pienso que tienen todo el derecho a cobrarte lo que les salga de los cojones por una planta, porque es que es gratuito. Si no lo fuese, diría, hombre, pues... me cobras 10 euros y encima 5 euros por una planta, te puedes ir a tomar por el culo, cabrón. Pero ya digo, siendo gratis, no sé. Bueno, ahí hay un debate. El caso es que la planta carnívora lo que hace es... tú la plantas y una vez que entran en su rango, dentro de la fila, que sería en la casilla que está delante... Una vez que entran ahí en ese área un zombie, la planta carnívora se lo come y lo instamata. Da igual el zombie que sea, obviamente si es gigante no, a ese le tendrá que dar varios mordiscos para matarlo y ahí está. Porque si tú, por ejemplo, a lo mejor pones una lechuga iceberg y tienes la planta delante, la carnívora... A lo mejor entre que le va dando mordiscos, le va dando mordiscos, le va dando mordiscos, al final se lo acaba cargando. Si ya está paralizado delante y te lo puedes permitir, pero bueno, eso ya sería otra cosa. El caso es que el zombie que venga, si no es gigante, se lo carga. Se lo come y lo mata. ¿Qué pasa con esta planta? Que lo que hace es enganchar al zombie, se lo come y luego está un rato mordisqueando hasta que se lo traga y hace su buena digestión. Problema, que mientras está comiendo, pues es una casilla que tienes totalmente invalidada porque no puede hacer nada. Entonces, tiene sus riesgos esta planta. Está bien en ese sentido porque es insta-kill, pero también puede joderte de decir, tengo esta casilla que no me sirve. Ahora, otro tema a tratar. El nutriente. ¿Qué es lo que pasa si pones el nutriente? Pues que coge y hace como un aspirador. Creo que además es sonido de aspirador lo que suena dentro del teléfono. Y sería, pues eso, que absorbe, creo que son tres zombies. Se los come instantáneamente. No tiene luego que estar masticándolos. Se queda tal cual la planta porque abre como mucho la boca y suena ya aspirador. Y entonces, digo, voy a intentar imitar el aspirador. No, soy incapaz. No podría imitar yo ese sonido de ninguna manera. O sea, ni siquiera que se pareciese. Entonces, imaginaos, abre mucho la boca, entran ahí un montonazo, pues los tres zombies. Y luego se tira un eructo y como que aleja la fila. Por lo tanto, pues viene en ese sentido. Es una planta, pues, con sus utilidades. Y estoy mirando así a ver algún zombie más que aparezca. Vamos, algún zombie. No, alguno. O sea, algún zombie más. No, porque no hemos hablado de ninguno todavía, en concreto. A ver... Ah, bueno, sobre todo los enanos son los que salen cuando coges y se va la marea. Que van como vestidos de sirena. Pero vamos, es el zombie normal ese enano. Solo que con otro traje. Nada, los primeros niveles es que sobre todo es eso. Juegan con lo de la marea para que te acostumbres. Mira, ya ha salido uno, el buceador. El buceador lo vais a ver porque es un zombie que va sumergido todo el rato por el agua. Por lo tanto, los proyectiles que lanzas en rollo lanzaguisantes no le afectan. Porque está sumergido. No está en línea para pillar el daño del proyectil. Sí que le pueden hacer daño. Sin embargo, pues las lanzadoras de catapultas. Porque como que al ir hacia abajo el proyectil. Por ejemplo, con una de maíz o con una sandía. Al ir hacia abajo, pues sí que recibe el daño. Los que son de ataques en línea recta. Como el lanzaguisantes. Esos no le afectarían. Y bueno, pues podéis utilizar un alga para quitaroslo. Este tiene también mucha resistencia. Por lo menos creo recordar. No sé, a lo mejor luego tú dices. No, no, en cuanto a daños. La verdad es que aguanta 5 lanzaguisantes. Que es lo que aguanta un zombie normal. Y digo, pues vale, no sé. A mí siempre se me ha hecho como más resistente. Pero bueno, puede ser que sea algo que se me ha pasado a mí por la cabeza. Pero que realmente no. Y por eso lo que hace este es ir sumergido. Y cuando se encuentra un obstáculo. Entonces sale y se lo come. Claro, es una mierda. Porque si tienes un zombie. Que está todo el rato sumergido. Esos ataques no le van a afectar. Y le van a empezar a afectar. Cuando le tengas encima. Porque entonces cuando se encuentre con tu planta. Es cuando vas a tener acceso a él. Y eso es una mierda. Porque incluso aunque sea un zombie normal. Si yo te coloco y te coloco justo delante de un lanzaguisantes. Un zombie normal. Al lanzaguisantes. Aunque sea el zombie normal. No le va a dar tiempo de cargárselo. Por lo tanto, pues ya te digo. Es una movida. Porque no puedes atacarlo. A no ser que tengas catapultas. O alguna así específica. Mi recomendación en ese sentido. Es que pongas un nenúfar adelantado. Y una nuez. Entonces por cojones va a tener que salir. A la superficie para comerse la planta. Y va a estar un rato hasta que se coma la nuez. Por lo tanto, te le puedes cargar de sobra. Con algún lanzaguisantes. Esa es mi recomendación respecto a ese zombie. Luego vamos a ver si hay alguno más. A ver, tiene que haber dos más. Por lo menos. Yo ahora mismo caigo en dos. Posiblemente haya alguno más. Posiblemente haya alguno más. Pero yo estoy cayendo en dos. Estoy por el día 7 ya. Bueno, luego te dan partidas de bolos. Así, pues eso. Rollo minijuego. Antes de que utilices la planta. Para que te acostumbres un poco a cómo va este rollo. Bueno, luego puede haber casos. Por ejemplo, que te digan. Pues usted no puede plantar. Porque le hemos puesto moho en la zona de tierra. Claro, pues tienes que utilizar los nenúfares por cojones. O sea, aquí te obligan a usarlos. A no es que digas. Bueno, pues yo me las apaño en la zona de tierra. No, no, no. Tienes que ir con agua. Vale, pues día 10. Y no me ha parecido ver nada nuevo. Ahí va. Igual es el 11. Aquí. Uf, creía que no lo tenía. Digo, la hemos liado. Porque los tengo con nombres los vídeos de todo esto. Ah, es verdad. También estaba. Este no me acordaba. El de surf. Uf, este es una mierda. Este es una mierda bastante intensa. Estos los zombies surferos son unos zombies que de repente aparecen llevados en una ola con la tabla de surf. Y claro, eso hace que vayan muy rápidos. Entonces son zombies que empiezan desde la casilla más alejada, por la que salen todos los zombies. Y vienen a todo trapo encima de una ola. Van muy rápido. Comparado con un zombie normal. No sabría decirte si el doble o el triple de rápido que un zombie normal. Van, 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 van. Y cuando llegan a la zona de tierra, como que se descalabran, se caen porque ya no pueden ir más con la ola. Emergen con la tabla y le hacen un insta kill a la planta que tengas delante. Da igual la que sea. Cogen la tabla, la clavan en el suelo y se cargan tu planta. Y además, esa planta lo que hace es quedarse como si fuese una tumba, por ejemplo. Como algo que bloquea cualquier ataque. O sea, yo imagínate, tenemos tres zonas de tierra, ¿vale? Entonces viene el zombie surfero. Se descalabra, utiliza la tabla y se carga a la planta que tienes en esa tercera columna. Queda la tabla ahí puesta y los proyectiles que tienes en la primera y en la segunda chocan con la tabla mientras esté ahí. Luego la puedes ir rompiendo como puedes romper una de las tumbas. Pero en ese sentido el efecto es el mismo. Por lo tanto, es un zombie bastante complicado visto desde ese punto. A ver, y aparte de eso, ya digo, por lo menos yo recuerdo dos más. Día 13. No, ya día 13 no hay nada más. Día 14, 15. Bueno, los gigantes en este caso son como una especie de monstruos salidos del mar. El día 16. El día 16 es el chungo. El día 16 creo recordar que era complicadísimo. Creo recordar que sí, que era el 16. Luego tenemos, ya aquí han salido, los zombies calamar, que son zombies que van llevando unos calamares. Y entonces, lo que hacen es que de entrada son bastante resistentes. Y según van avanzando, pues tiran, no sé cuál es el límite, si es solo su fila, ahora mismo no recuerdo. O también pillan en las que pueden estar por arriba y por abajo. Pues a la planta más lejana de lo que sería la casa, ¿no? De la zona de inicio, la que esté más alejada, o sea, sí, la que esté más alejada, pues le tiran un calamar, un pulpo. Y el pulpo lo que hace es enredar a la planta y esa planta queda inutilizada, al igual que la casilla. O sea, si luego tú dices, pues utilizo la pala para quitar y plantar otra cosa. No puedes. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder volver a utilizar esa casilla? Pues tener una planta por detrás que la esté haciendo daño. O si usas una peta cereza, por ejemplo, al lado para así quitar el pulpo. O sea, el pulpo va a quedarse ahí. O te cargas al pulpo o la planta y la casilla van a permanecer inutilizadas todo el rato. Día 17. Y hay otro que recuerdo yo, que no sé si va a abrir. ¿Qué tiene que estar? ¿Cuántos son? Son 30 niveles, ¿no? Sí. Mira, aquí ya se utiliza el cocodrilo. Es uno que es pescador, pero ya digo que no sé si hay alguno más. Por lo menos no me está pareciendo verlos, ¿eh? Los voy pasando. Si me dejo alguno, pues qué mala suerte. Tampoco vamos a ponernos a llorar. O sea, esto no es como una guía. Simplemente estamos hablando, son consejos y tal. Vale, pues en el día 20 tampoco hay nada más ya a partir de aquí. A ver. ¿Qué nos quedan estos 10 días? Ah, bueno, mira. Aquí te dejan utilizar una especie de... Una flor, pinchos, un cactus. No sé muy bien qué es esto. Que hace hoja afilada. O sea, como que coge aire y entonces pues lanza una hoja. Esta hoja, pues va en dirección al zombie más cercano. Está bastante bien esta planta. Y si utilizas un nutriente, lo que hace es lanzar como un montón de esas plantas. Pero con, no sé, con vueltas de una energía azul. Y hace ¡pum! Y lanza como un molinillo ahí de ataque de hojas. Está bastante bien porque ya digo, son hojas dirigidas automáticamente. Y defienden bastante bien estas plantas. Están guapas. Mira el pescador que decía. Este es un tío que emerge de repente al final del... O sea, lo más lejos posible de lo que serían las casillas, ¿no? La casilla más lejana emerge ahí. Y tiene una caña de pescar. Lo que hace es que lanza la caña. De hecho hay un logro relacionado con esto. Lo tenéis en la video guía de logros. Lanza la caña. Engancha a la planta que esté en su fila. Pues la más alejada de nuestro origen, ¿no? De nuestra casa. La engancha y se la lleva una casilla hacia él. ¿Qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, pues obviamente como hay agua en estas partidas. Si la planta le hace avanzar una casilla. Pues si al avanzar una casilla cae en agua. Pues esa planta queda eliminada instantáneamente. Una forma de defenderse muy efectiva contra estos es... O bien poniendo muchos nenúfares. Para que así cuando atraiga una planta caiga sobre un nenúfar. Por lo tanto no la pierdas. Pero sobre todo lo mejor que podéis hacer aquí es utilizar la nuez holográfica. Y ponerle un nutriente a la nuez holográfica. Porque creará un escudo. Que hará que rebote la caña del pescador. Y con eso pues así os le quitáis. Como está muy lejos pues es muy difícil tenerle acceso. Entonces tendríais que utilizar, sobre todo recomiendo. El alga para así, según salga. Pues quitaoslo de en medio. Pero sobre todo es eso. Una z holográfica y un nutriente. Con eso lo tenéis resuelto. Porque se van a chocar todo el rato cualquier lanzamiento que haga. Y aquí ya dan a utilizar el plátano. Sobre todo partidas en las que tienes que proteger una planta. De esto de impide que se cargue no sé qué planta. Y aparece uno de estos para cogerte. Y mover la planta. Pues claro, es una faena importante. O sea, estoy viendo yo que la partida 23 la tuve que repetir varias veces. Porque cogían los cabrones. Te mueven la planta. Porque en ese momento yo no sabía. Lo que os he dicho de la nuez holográfica. Que realmente es el counter de este zombie. Yo no lo sabía. Y claro, pues me comí una tremenda polla. Vale, pues ya estamos en día 25. Nos quedan solo... No sé si son 6 días. Porque habrá 31. Playa 25. O sea, tengo un vídeo entero. O sea, tengo 15 minutos en la playa 25. Así que este... Claro, porque había que cargarse a varios zombies. Pues este entonces entiendo que también se me complicó bastante. Este entonces entiendo que se me complicó bastante también. Por eso digo que realmente es muy chungo este mundo. Yo para mí es el más difícil de todos. 25. A ver. 25, 27. 25, 27. No sé si hay algo más o no hay nada más. Zombies por lo menos yo no recuerdo más. No sé si lo sabéis, pero yo no recuerdo. Y me han dado aquí un logro. ¿De qué fue este logro que conseguimos? Algo con los plátanos que era, no me acuerdo qué era. Ya digo, cualquier duda que tengáis, tenemos en el canal Buscad Plantas Contra Zombies 2 en el buscador. Y veréis que tenemos una lista, o sea, una guía de los logros. Por lo menos del móvil. No sé si... Y en Android. No sé si habrá diferencia en plataformas. El Plantas Contra Zombies, la versión china, sí que es distinto. Tiene más plantas, más cosas. Entonces no sé si tendrá más logros. Por lo digo, por si tenéis esa. Y pues el día 28 también me han matado. Que ya os digo, que este nivel es... O sea, este mundo es chunguísimo. Ojalá, tío, que aparecen ahí 42.000 zombies. Y claro, ¿qué te dicen? Que no pueden matarte plantas. Es que es increíble. Este es jodidísimo, eh. Este mundo es jodidísimo. Me van a hacer revertir el 28 40 veces. Nada, 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 nada. Venga, que llegamos al 29. ¿Dónde está? ¿Dónde está el 29? Aquí. Quedan tres vídeos así por revisar. Yo creo que ya más zombies no puede haber. Porque ya habrían salido todos los que tendrían que haber salido. Ya digo, eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Así para este mundo. En general, yo creo. 30 y 31. Nos queda solo un vídeo más. Aparte de este. Para revisar. Y no creo que en el último... En la última partida salga algo destacable. Más allá del... Del... Mazon boss este. No, día 31. Antes son 32. Nos vuelven a dar la planta esa cactus flor. Y nada. Yo no veo aquí nada. No me ha parecido ver nada más, eh. Y luego ya la partida final que va en una especie de tiburón. Obviamente. Robótico gigante. Y no sé si habría algo a tener... Ah, bueno. Hay tiburones que van saliendo y se van comiendo las plantas. Cuidado. Era chungo, eh. También esta pelea. Era un poco chunga. Pues nada, chicos. Eso ha sido todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya sido útil. Así para poder... Para poder pasaros el juego sin muchos problemas. Sobre todo, ya digo, por la parte referida a los señores con... Con las cañas de pescar. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!